A rendir a ese de ahí Tocando un pinche alien Lo está tocado, creo que lo puedo matar aquí glitchado Son mías los dos Ah, lo estoy matando aquí, está bien glitchado el mono Ah, puta madre, me di una pinche Vengan a ver este wey, está bien glitchado Ya lo vi, ya lo vi Ah, Luis Se cayó ¿Cómo está? Me cayó el wey Aquí está conmigo Le estoy viendo el culo, ándele cabrón El yo yo leíste Grábalo, a ver